Ubisoft con la IP de Star Wars, ¿qué podría salir mal? El universo galáctico goza con una gran trayectoria en los videojuegos, esto por contar con un estudio propio, LucasArts. Sin embargo, esto cambió completamente cuando Disney entró al juego y comenzaron a repartir las IPs a diferentes estudios para expandir sus horizontes. Así fue como nos llegaron los nuevos Battlefront y Jedi Fallen Order, además de, por supuesto, lo que nos reúne aquí el día de hoy, Star Wars Outlaws. Como sabemos, Ubisoft anda en una racha extraña desde hace un tiempo porque a veces te sacan joyas como Immortals Fenyx Rising y luego se avientan un Skull and Bones, por lo que siempre es una lotería. Afortunadamente pienso que esta nueva propuesta entra en la categoría de bien, con grandes ideas, aunque eso no le salve de los defectos típicos del estudio, pero vamos por pasos. La historia está ubicada entre los acontecimientos del Imperio Contraataca y el retorno del Jedi, lo que ya de entrada es interesante porque finalmente nos alejamos de la ya cansada para mí, etapa entre el tercer y cuarto episodio, u otra donde se desarrollan siempre los acontecimientos después del episodio 6. Estamos en plena era imperial, lo que repercute en el mundo más de lo que podrías esperar. Controlamos a Keybes, una casa de recompensas muy clásica de este universo, misma que busca conseguir dinero suficiente para poder empezar de nuevo. Ya saben, la clásica, estoy cansado jefe. Lo que no sabe esta muchacha es que poco a poco se adentrará en un mundo cada vez más oscuro, lleno de traiciones y sorpresas a cada paso, por lo que vendrá bien cuidar tus espaldas. Y es que el giro interesante de Outlaws es que exploraremos los emporios criminales de la galaxia, pues podremos realizar trabajos para diferentes cárteles y con ellos ganar o perder su confianza. Esto es un aporte interesante, pues durante la campaña te encontrarás con situaciones donde un simple trabajo puede significar dar la espalda a un grupo que antes te tuvo en alta estima. Por lo que viene bien prestar atención con a quién se te ocurre traicionar o quiénes serán tus aliados. Un poco decepcionante que esto sea meramente secundario, pues la historia avanza de forma predeterminada sin importar tus alianzas, y algunos personajes no se verán afectados por estas decisiones. Digo yo, tal vez era el momento de aprovechar los elementos RPG de Assassin's Creed para que tus acciones afectaran al final, donde realmente sí podían hacerlo y no allá donde había un ánimo... Lo siento. Aquí tus alianzas afectan en cierta medida el gameplay, realmente no hacen nada para la narrativa y me parece un desperdicio total. Ahora, sobre nuestras relaciones con los sindicatos, pueden ser complicadas o muy simples. Identificar a alguno de los grupos y conforme avanza serle fiel, lo que hará que te encarguen más trabajos o ayudarte a acceder a zonas que de otro modo estarían restringidas. Pero si decides traicionarlos, tu medidor de confianza con ellos va a bajar y subirá el de la competencia. Por lo que, otra vez, presta atención a tus acciones para no tomar una decisión que afecte tu conexión con alguien sin que te dieras cuenta. Y, por supuesto, un grupo que siempre está presente es el Imperio, que como siempre, serán una autoridad realmente castrosa que, a la primera oportunidad, te cuestionarán todo lo que hagas. Gran parte de las misiones tratan de ir a robar algún objeto a sus instalaciones, por lo que tendrás que evadirlos o enfrentarlos constantemente. Y eso es todo, realmente el alma del título está en conocer los bajos mundos. Me habría gustado más explorar otros planetas, pero la selección tampoco está mal. Aunque por culpa de Java tenemos que regresar a Tatooine otra vez. Ahora, en cuestión al gameplay, hay tela de dónde cortar. Para empezar, nos encontramos en un mundo abierto muy a la Ubisoft, con una serie de objetivos primarios y otros que sirven de side quest. Principalmente se trata de ir de un lugar a otro. Hablarás con tu empleador, te enviará a un sitio lejano y ahí te acercas con sigilo o ataque directo y sales corriendo con lo que sea que robaste. Se repetirá bastante este patrón. Entonces, ¿qué ofrece para ser divertido? Bueno, eso depende de tu imaginación, pues existe la posibilidad de entrar a los complejos con puro sigilo, eliminando a los enemigos poco a poco. O por el contrario, rodear para evitar el conflicto directo. Cada sitio cuenta con varias entradas, o al menos es lo que tratan de venderte y debes seleccionar la opción más óptima, pues algunas zonas tendrán más seguridad. Tampoco nos hagamos los tontos. No sucede todo el tiempo. En más de una ocasión me negaron el paso a un complejo, solo miras a uno de los lados y te encuentras con un camino convenientemente para entrar desde la parte trasera. Eso le quita un poco la inmersión en algunos segmentos, aunque tampoco es que suceda tanto. Hubo otras situaciones donde llegué a una entrada sin darme cuenta de que iba por el camino correcto. Supongo que depende de qué tan necesario es que llegues a ese lugar porque debe continuar la historia, y quizá no querían ponerte trabas, yo qué sé. Me gustó mucho ver que hay más de una manera de resolver los encargos. Kay cuenta con convenientes habilidades de hacker para desactivar cámaras o abrir puertas bloqueadas. Para abrirte paso puedes hacer uso de una serie de ayudas, entre ellas su gancho Onyx, una curiosa criatura que se puede hacer el muertito. Este es más que un acompañante, pues estará listo para atacar a los enemigos momentáneamente o escabullirse en sitios pequeños para llegar a un interruptor que nos abrirá alguna puerta que está bloqueada. Si bien las animaciones me dejaron a deber bastante por sentirse acartonadas, los segmentos de plataformeo funcionan para mejorar el ritmo y hacer más que solo meterte en tiroteos. Pero ya que ando en esto, el sistema de disparos es curioso. El juego cuenta con un esquema cómodo donde tienes que aprovechar las coberturas para protegerte. Pues los enemigos son agresivos y contraria parte a la creencia popular, estos Stormtroopers sí tienen tino al dispararte. El blaster de Kay se utiliza de forma muy similar a un Battlefront, con un modo de sobrecalentamiento y la clásica recarga rápida de Gears of War. También tenemos dos modos de disparo, láser y eléctrico, siendo el segundo útil para cuando haya droides en el combate. La parte negativa es que la inteligencia artificial de los enemigos es un poco torpe. Rara vez se mueven de las coberturas y es muy fácil que sepas dónde están para dispararles. Tampoco sentí que me rodearan de una forma estratégica para eliminarme. Se limitan a atacar desde su lugar y en algún momento, si es que se les prende el foco, tendrán la iniciativa. Ahora, por un buen rato me debatí por qué no podías cambiar de arma principal, ya que es posible tomar algunas del suelo, y tendremos distintos estilos, como ataques pesados o de francotirador. Pero cuentan con efecto limitado, se acaban y las tiras al suelo. Ya más adelante comprendí que esto se hizo para que, como con otros personajes, Kay tuviera su propio blaster con personalidad. Puedes modificarlo con elementos que robas en cada sitio que visitas, y esto ayudará a mejorar la estabilidad o el sobrecalentamiento, por mencionar algunas cosas. Pero retomando el tema de la inteligencia artificial, durante el sigilo también es raro. A veces te verán y en otras no, a pesar de que estés frente a sus narices. Y me es muy curioso cómo puedes usar a Nix más de una vez, y no sospechan que hay alguien cerca que quiere atacarlos. No me malentiendan, el sistema me funciona y me recuerda muchísimo a por ejemplo Assassin's Creed Unity, pero le faltó refinar como para llegar a una Splinter Cell. Lástima porque atacar desde las sombras es lo principal que harás durante toda la aventura. Ahora, algo que sí me gustó mucho fue la variedad de planetas, pues cada uno cuenta con un ecosistema diferente, y podremos explorarlo a voluntad para descubrir oportunidades. A diferencia de otros juegos de la compañía, aquí no sentí que el mapa estuviera lleno de íconos innecesarios, o estuviera yo motivado a seguirlos. Sino que mi avance fue más natural, y las desviaciones eran provocadas más por mi curiosidad que otra cosa. De hecho, es el juego de Ubisoft donde menos necesidad tuve de abrir el mapa, lo cual me parece bastante bueno. Ahora, si bien las ciudades cuentan con mucho que hacer, puedes salir a campo abierto montado en tu Speeder, y explorar más a fondo zonas salvajes. Mismas que están llenas de criaturas, y algunos eventos secundarios que pueden servirte para conseguir artefactos valiosos. Como robar a piratas espaciales, o ayudar a civiles de ser extorsionados. Cada zona es realmente extensa, y al menos en mi partida no me encontré con ningún bug clásico de Ubisoft. Y eso que me la pasé en una Xbox Series S. Pero antes de entrar en detalles visuales, quiero platicarles del Cazé Estelas, la nave espacial con la que viajaremos entre planetas. Por suerte, hay viaje rápido, pero si quieres una experiencia más inmersiva, puedes hacer todo el trayecto en el vehículo. Es realmente bello ese efecto de entrar en el planeta en tiempo real y aterrizar en la ciudad. Claro que luego de un par de veces haciendo esto, se te hará demasiado lento, además de ser solo una pantalla de carga escondida entre las nubes. No son situaciones donde tú controles la nave, pero es un detalle bonito, no podemos negarlo. El combate del Cazé Estelas es muy familiar si jugaste los Battlefront de Dice. Notarás que el apuntado y la maniobrabilidad es sumamente familiar. Nuestro armamento es simple pero útil, con un cañón láser y misiles que pueden seguir al enemigo hasta impactar. Además de un botón para reparaciones rápidas. No son tantas las secciones a bordo de esta, pero las que hay están divertidas. Me funcionó perfecto como método de transporte y ver el efecto de viaje a la velocidad de la luz nunca me cansa. Ahora sobre los detalles técnicos, he visto que algunos se han quejado de que visualmente se ve viejo. A mí no me dio esa impresión, ya que algunos planetas se ven realmente bien. Y eso que probé la versión de Xbox Series S, que se supone debería ser menos potente. Ahora, sobre opciones visuales, pues contamos con ese modo cinematográfico con barras negras, que honestamente a mí me pareció demasiado innecesario. Por lo que opté por una forma clásica de pantalla completa. Ah, y ojo, otro detalle. El título no está doblado al español latino, solo tienes españolete, tío. No es un mal doblaje, pero quizá venga mejor jugarlo en inglés. Star Wars Outlaws es un juego bastante divertido que cumple con todo lo que prometió. Si hay que decir que en caso de que esperaras algo muy distinto a lo que Ubisoft nos tiene acostumbrados, pues no lo vas a encontrar aquí por obvios motivos. Se nota que tomaron prestadas mecánicas de diferentes franquicias del estudio. No por nada el sigilo es su fuerte. Pero me atrevo a decir que tampoco se siente como un juego más de la compañía. Al menos la construcción del mundo y el que presten mucha atención a la historia principal, incluso más que a los íconos molestos de antaño, me agradó. Se nota un ligero cambio de filosofía que podría marcar la diferencia entre Outlaws y otros títulos del estudio. Además de contar con esa capa de Star Wars que le da un aire fresco a todo este esquema y que al menos de ese lado ofrece algo que un fan va a disfrutar sin duda alguna. Aún hay áreas de oportunidad para una potencial secuela, pero si me lo preguntan, vale tu dinero. Cuéntame en los comentarios, vas a comprar el juego, ya lo preordenaste, algunos tuvieron acceso desde el 27, así que platícame qué te ha parecido al respecto. Si les gustó el video no olviden que pueden dejar un like para saber qué hay que hacer más del estilo. Además pueden ir a mi segundo canal, la Red Gamer, donde habrá más contenido de videojuegos justo como este. Sin más dilación por el momento me despido, peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!